¿Cómo se llama Julio César Tello? ¿Por qué mañana tengo que hablar en otro foro en Madrid para contar que la agricultura de Almería puede transformarse en agricultura ecológica? De hecho se está transformando. Dos situaciones muy complementarias que han coincidido en el tiempo. Fíjense la misión que me trae a Madrid. Es un compromiso muy grande para mí porque lo que voy a hablar esta tarde es el compromiso personal de Javier Tello. Después de muchos años de investigación, de regentar mi cátedra en Almería y de mis trabajos múltiples, esto es una reflexión personal. No voy a remeter contra nadie, solamente voy a reflexionar y espero que esa experiencia vital que les voy a intentar transmitir les sirva de algo. Es lo que voy a hacer esta tarde. Y la primera cuestión que se me planteó cuando yo tenía que hablar aquí es si realmente cuando hablamos sabemos distinguir entre la moda y el progreso. No sé si lo sabemos distinguir. Porque la moda tapa muchas veces al progreso y la moda domina. Yo he traído dos o tres ejemplos agrícolas para que vean ustedes la diferencia que yo hago desde el punto de vista de un ingeniero agrónomo, ni más ni menos. Ahí tienen una fotografía de la tumba de Mereruca, que fue un egipcio que vivió hace cuatro mil años y que era un alto funcionario. Y lo que me sorprendió de esa tumba donde estaba representada toda su vida en los Bajores Nieves es que había una azada como las actuales. Hace cuatro mil años. Y me pregunté allí, digo, ¿esto es progreso? Claro, progreso es lo que aporta algo positivo y permanece. ¿La moda aporta algo positivo que permanece o desaparece a veces como viene? Muchas veces, a veces deja cosas. Pero no solamente me motivó eso. Cuando yo veo y leo el hambruna que hay en Etiopía por las plagas de langostas, pues son las mismas plagas que había descritas por los egipcios y por los judíos en la Biblia. Exactamente las mismas. Es que no hay ninguna diferencia. ¿Hemos podido controlar esas plagas? En absoluto. ¿Por qué? Pues no hay tanto conocimiento y tanto progreso. ¿Qué vamos a hablar de progreso para algunos? Que son las plantas transgénicas. Eso es el progreso. Yo he oído decir a compañeros míos de cátedra que España no puede quedarse atrás en el progreso por no tener plantas transgénicas. Se lo he oído decir públicamente en amplios foros. Y eso me hirió porque yo no me veo que las plantas transgénicas sean el progreso después de mucho darle a la cabeza y pensar con mi experiencia. Vamos a seguir con ese razonamiento. Ahí tienen ustedes un libro que hace 64 años motivó un escándalo en la prensa de Estados Unidos enormemente. El libro no defendía más que la labranza con el arado de vertedera es un error para obtener el beneficio en las cultivos. Hace 64 años la crítica fue promovida naturalmente por las empresas que producían tractores y que producían aperos agrícolas. Faltaría más. Y aquello tapó ese libro. Pero de aquí que el año pasado en enero me encuentro con una reunión de la FAO. Y en esa reunión de la FAO aparecen unos eximios investigadores magníficos. Con experimentos como los que decía Mary hace un momento. Esos experimentos que se reflejan ahí son 18 años seguidos en el mismo suelo. ¿Y qué comparan? La producción del trigo y el girasol en cultivo no laboreo y en cultivo con las labores habituales que se dan en la campiña de Córdoba. Tractores, rastras, discos, vertederas y en el otro nada. Y resulta que en los 18 años el no laboreo produce más que el laboreo. Ahí lo tienen. La curva esa que va más por arriba es el no laboreo. Anda, pues sí que estamos apañados. En las escuelas de ingenieros agrónomos enseñando continuamente en fitotecnia que hay que dar estas labores y estas otras. Ya le llega un individuo. Pero no se para ahí. Sigue publicando y estudia la longitud de las raíces en un metro cúbico de cultivo de trigo. No el laboreo. Y en un metro cúbico de laboreo. Longitud de las raíces en un metro cúbico de laboreo. 7,5 kilómetros. Longitud de las raíces del trigo en un metro cúbico de suelo donde no se ha hecho labor. En un suelo donde se ha hecho labor el mismo volumen no llega a 3,5 kilómetros. ¡Ah, Dios santo! Si ahora resulta que aquel de hace 64 años tenía razón. Y lo hemos estado tapando. Y generaciones y generaciones de agrónomos aprendiendo que hay que elaborar, que hay que hacer esto, que no sé qué, que si el agua, que si las hierbas, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Y ahora nos enteramos que es que hay estudios como esos. Y la propuesta de la FAO era no laboreo para evitar la erosión porque la producción no se resiente, sino que va igual. ¡Dios santo! Y eso es progreso o eso es moda. Claro, estamos hablando de eso. La perspectiva no la deben perder. Meli la ha dicho hace un momento. En el año 96 empieza la segunda revolución verde con los transgénicos. En el 96 estamos hablando de 18 años seguidos de estudios en el mismo suelo. Ella ha dicho que no hay ningún estudio de transgénicos en el mismo suelo seguido tantas veces y tantos años como sería necesario en agronomía para demostrar eso. ¿Quién nos iba a decir que esas cosas existían en la ciencia, verdad? Porque la ciencia del siglo XIX, ahí está la producción y el nitrógeno y etc. Porque la ciencia que hemos practicado en el siglo XIX y en el siglo XX ha sido una ciencia dogmática. Es decir, todo lo que puede ser, debe ser y no hay discusión. Y nos han acostumbrado a la sociedad a asociar los descubrimientos de la ciencia con el progreso. Así de claro, esa ha sido la ciencia. Pero nunca se ha planteado la ciencia las otras cosas éticas que ahora la sociedad se plantea. Ah, es que ahora sale lo del cambio climático. Y malditos los políticos que lo están utilizando. Porque lo estropean. Si el cambio climático existe, que no entren ellos. Porque lo van a utilizar para ganar votos. Y no se va a solucionar el problema. La capa de ozono se rompe. Y la descubrimos ahora. Y se le da el premio Nobel a una persona por descubrir cuáles son los gases que rompen la capa de ozono. Eso nunca se lo había planteado la ciencia. Esas cosas éticas de a dónde puede llegar un descubrimiento. Y qué perjuicios, aparte de los beneficios posibles que dejé, pueden quedar. Nunca se los había presentado. Obligatoriamente hay una corriente. Digo obligatoriamente porque si no es imposible explicar de otra manera lo que está pasando. Hay otra corriente de científicos que han creado lo que se llama la ciencia posnormal. La ciencia posnormal. No anormal. A ver si alguno se lo va a apuntar para hacer un juego de palabras y hacerse el gracioso. Posnormal. ¿Y qué es eso de la ciencia posnormal? ¿En qué se fundamenta la ciencia posnormal? Pues en dos cosas que los políticos están utilizando continuamente para desvirtuarlas. La sostenibilidad y el principio de precaución. En eso se fundamenta la ciencia posnormal. ¿Y eso qué significa a escala de la calle? Porque es que la ciencia la tiene que entender el ciudadano de la calle. Si es que los científicos estamos muy cómodos en nuestros laboratorios para no tener las críticas de la gente. ¿A que ustedes cuando van al médico no les dice con claridad lo que tienen? Joder, porque si se equivocan así no lo critican. ¿O entienden ustedes a los médicos en la jerga que tienen? ¿De verdad lo entienden? Pues yo no. Cuando voy les tengo que decir tradúcemelo porque no sé lo que me quieren decir. Claro. Pues es lo mismo. Los científicos nos preocupamos de que nuestro lenguaje sea particular y que a la calle no alcance el conocimiento. No alcance el conocimiento. Lo que alcanza la calle es la exploración del conocimiento comercialmente. Que es distinto. Y los científicos, callaos, no decimos nada. Vamos a ver cuánta razón tienen estos posnormales entre los que me considero. A mí sí me pueden considerar anormal si quiere que no me importa. Y a mí es ayer. A mí es ayer me da lo mismo. Exactamente igual. ¿Qué es eso de la sostenibilidad? Que yo creo que es un adjetivo mal traducido. Con todos mis respetos. No sé si es este. A este es el que muda. Sostenibilidad no existe en nuestro diccionario. Existe en lo sustentable. Pero no lo sostenible. Lo que pasa es que han puesto de moda la palabra y todo el mundo usamos sostenible. Claro, pues si desde el presidente del gobierno hace una ley de economía sostenible. Donde por cierto no aparece nada de agricultura. Ya no es una actividad económica en este país la agricultura. Se da en cuenta. Nos vamos a dedicar a ser todos. Que se yo lo vamos a ser. Bien. Lo que pretende la sustentabilidad. Hay infinitas definiciones. Como de agricultura ecológica y tal. Todos son parcialidades. La definición de sustentabilidad o sostenibilidad no es una parcialidad. Se trata del compromiso de las sociedades de no transferir a las sociedades que van a seguir después. Ninguna hipoteca. De ningún tipo. Ni económica. Ni medioambiental. Ni de ningún tipo. Ese es el compromiso de la sostenibilidad. Mira, ¿han oído ustedes algún político explicarles eso? ¿Algún periodista de esos que hay, que también los hay, se lo ha explicado en algún periódico? Pues eso significa y a mí me parece magnífico. Y ahora van a ver por qué me parece magnífico. Les voy a poner dos ejemplos. Dos ejemplos de lo que ha aportado la ciencia y lo que ha llevado después a cargada el comercio, la técnica y el comercio de esos descubrimientos científicos. Voy a ver si soy capaz de encontrarlos. Yo no manejo el ordenador en absoluto. Pero con estos mandos medio me valgo. Mi especialidad soy un fitopatólogo. Digamos, un médico de plantas. Y por lo tanto, lo que les voy a exponer ha sido seguido por mí minuciosamente. Muy minuciosamente. Sí conocen todos al DDT. ¿Verdad? Cuando apareció el DDT, que es el primer insecticida de síntesis, empezaron a considerarse el uso de productos fitosanitarios para el control de los patógenos en los cultivos, de las plagas y de las enfermedades, como el índice que medía el desarrollo de los países. Es decir, España entra en el año setenta y tantos a estar en el décimo lugar entre los países industrializados porque gastaba muchos productos fitosanitarios. ¿Está eso suficientemente claro? Fíjense lo que la ciencia inventa y lo que hacen después los políticos y los economistas para medir el desarrollo de los países. Hombre, hoy en día eso ya no es así. Afortunadamente, pero eso fue así para pasarnos. ¿Qué me llamó la atención? Pues no solo el premio Nobel que le dieron a Mouyer por haber descubierto su papel insecticida. No solamente el que se acumulase la grasa de los mamíferos y pasase de las madres que estaban dando de mamar a los bebés, pasase a los bebés y se acumulase en sus grasas y produjese cánceres. Que produjese nuevas plagas que antes no había y que además acostumbramos a los insectos a vivir de sus venenos. Los hicimos resistentes. De manera que la mayoría de los insecticidas que la ciencia ha inventado actualmente y que la técnica y el comercio ha llevado a la calle no les hacen nada a las plagas y enfermedades que tenemos. Es decir, se alimentan de ellos porque nosotros les hemos forzado. Y ustedes se preguntarán, ¿y de qué conocen estos animalillos al DDT? Si el DDT está inventado en el año 1939 como insecticida. ¿Cómo es posible que lo conozcan y se puedan alimentar de él? Porque los insectos vienen ya muy trabajados de muchos miles de millones de años. Porque ellos han convivido con las plantas y todos los venenos que hemos inventado están la mayoría de ellos en las plantas. Con lo cual, durante años y seguimos perdiendo el dinero. Y eso no me preocupaba mucho. Lo que me cerró finalmente el cerebro y me irritó enormemente fue encontrar que todavía los pequeños residuos del DDT, a pesar de que está prohibido desde el año 70 en Estados Unidos de Norteamérica y en el año 1975 en España, los pequeños residuos que quedan en partes por millón siguen actuando sobre los seres vivos. Es decir, en el año 85, en el año 2011, después de haberse descubierto en el año 39, año 40, es decir, 71 años después, todavía esos pequeños residuos actúan de disruptores hormonales. Oíganlo ustedes bien, ¿qué es eso de un disruptor hormonal? Eso significa que donde deben producirse tetosterona, se producen estrógenos. Y donde deben producirse estrógenos, se produce tetosterona. Porque ellos suplantan, sustituyen a los promotores naturales. No está mal, ¿eh? No está mal que numerosas aves marinas estén anidando anormalmente. Es decir, que los machos aniden con los machos y las hembras aniden con las hembras y los huevos son güeros, sin lugar a dudas. Que gusanos marinos, pues estén igualmente transformándose en hermas froditas o cambiando su sexo. Y que los niños que recibieron la colonia famosa, aquella Filbip, para los piojos que tenían DDT, tengan menos espermatozoides y no los suficientes para embarazar a una mujer. Esos 70 años después de haberlo puesto en funcionamiento y después de haberlo prohibido. Eso es la ciencia. Y su desarrollo técnico después. El no preocuparse de lo que puede pasar después. Por eso estoy aquí esta tarde. Por esa razón. Voy al segundo ejemplo. Con este ya tienen ustedes para ir pensándoselo. Los muchachos jóvenes que se midan la cantidad de cabezoncillos esos que nazan a ver cómo están. No sé a qué les haya afectado el Filbip dichoso, el DDT, de aquellas épocas. No voy a contar todo el proyecto que fue, un proyecto magnífico, entre los cuales había cosas muy curiosas. A los chicos se les daba un vasito de esos que se tienen para tomar orina, ¿no? La muestra de orina. Bueno, pues nada, nos traes el semen aquí. Y algunos decían, ¿pero lo tengo que traer lleno? Hombre, no da para tanto el asunto, por Dios. No lo da para tanto el asunto. No da para tanto el asunto, por Dios. Si no es que pasan cosas que luego quedan grabadas entre nosotros como cosas de la investigación. Vamos, ni más ni menos. Bien. El otro ejemplo al que quiero referirme es la famosa primera revolución verde de Norman Borlau, que falleció el año pasado con 90 años. Me imagino que habrán oído hablar de ella, pero si no yo la voy a resumir. El motivo de la revolución verde era acabar con el hambre en el mundo. Igual que las plantas transgénicas. Por eso se llama la segunda revolución verde la de las plantas transgénicas. Acabar con el hambre en el mundo. Eso se inició en el año 1970. Han pasado ya 41 años. Vamos para 42. ¿Y ustedes tienen noticias de que el hambre en el mundo se haya acabado? ¿O que seguimos en las mismas proporciones? Dos tercios de la humanidad vivimos o piparamente desperdiciando a costa... Digo, un tercio vivimos o piparamente desperdiciando a costa de los dos tercios que viven muy mal. Es... Seguimos igual. No ha cambiado nada. La revolución verde consistió en obtener variedades de cereales muy productivas. Por cierto, productividad que no se le conoce por el momento a ninguna planta transgénica. Es decir, eso que venden de que se incrementa la productividad... No, miren ustedes. Les voy a dar solo un ejemplo. Miren ustedes los boletines de ensayo de la Comunidad Autónoma de Navarra y de la Comunidad Autónoma de Aragón. De ensayos agrícolas. Y verán ustedes como los ensayos oficiales, aunque están muy... Los intentan disimular. Si es que somos muy jodidos. Si es que somos muy jodidos. Si es que un funcionario no tenía que disimular nada, coño. Si es que no... Es que yo soy funcionario hace 40 años y he procurado no disimular nada. Pues sí. Tengo que decir lo que hay. Ninguna de las variedades transgénicas que han ensayado en los ensayos que hacen todos los años supera a los híbridos normales. Es que no los supera. Y además, y además, lo más fuerte de todo es que encima las plantas transgénicas, los que las venden las semillas recomiendan que metan el 20% de maíz que no sea transgénico para que la plaga a la que lo han hecho resistente a las transgénicas no se cebe los transgénicos y se acabe. Ahora hablaré de ello. Encima, encima eso. Y nosotros tragando sin decir nada. Por Dios santísimo. Solo cinco minutos. Voy a aliviar. Voy a aliviar. Voy a aliviar. Vamos a ver, por Dios. ¿Ven ustedes por qué estoy aquí esta tarde? ¿Ven ustedes por qué he venido desde Almería esta mañana a pesar del miedo que tenía Juan Felipe de que no apareciese? No. Yo estaré siempre que digo sí y en cosas como esta, estaré siempre. Ahí están unos señores de Sevilla que no puedo estar con ellos el día 2 de diciembre porque me tengo que marchar a Chile. En Chile voy a ver plantas transgénicas también. Y no puedo estar, siempre iré, porque mi testimonio personal no me lo puede quitar nadie. Nadie, absolutamente nadie, ni nadie me lo va a quitar. Y mi obligación ética es contarlo cuando me llaman. Voy a seguir, pues, con este ejemplo de Borlao. Las variedades eran mucho más productivas, seis veces más de producción, el arroz y el maíz y el trigo hicieron variedades enanas para que no se encamasen. ¿Pero qué llevaba aquello aparejado? Pues para esa producción había que gastarse en tractores. Había que poner en regadío el asunto. Había que empezar a abonar. Es decir, fuimos incrementando el costo de la producción. De manera que como los técnicos en el campo no echan cuenta más que de producir más, coño, a lo que nos ha acostumbrado la ciencia del siglo XIX y del siglo XX. Aquí solo vale lo que produce más, maximizar la producción. Ya se lo he dicho antes. No consideran los otros efectos que son muy importantes y que entran dentro de la posibilidad de tener una existencia medianamente serena y equilibrada. Es decir, todo eso del ambiente, todas esas cosas, eso no lo consideran. Mientras vendamos más, a nosotros no nos importa nada. Absolutamente nada. Bien, esa revolución verde ha traído como consecuencia salinización de muchas zonas, abandono de las zonas que se pusieron en cultivo porque agotamiento de las capas freáticas de los pozos que se acaban para regar. Es conocido. Todo esto es conocido y no se puede evitar. Pero aún así la revolución verde tuvo cosas importantes. Por ejemplo, regalaba las variedades, 750 variedades distintas entre las especies que he dicho, fueron regaladas por el cine del México a todo el mundo. Formó entre 20 y 45.000 científicos de África, de América Latina, para que aprendiesen a hacer mejora. La segunda revolución verde no va a regalar ninguna variedad. Están intentando patentar, han patentado para propiedad exclusiva sus variedades. Con lo cual están haciendo algo que como agrónomo me duele muchísimo. ¿Quién ha obtenido el germoplasma que estos fenicios están utilizando ahora y vendiendo? Los agricultores a lo largo de cientos de años. Y yo no he hecho más que cogerselos a los agricultores e introducirle ese gen que decía Mary antes de la tragenia. Que lo ha dicho muy suave, porque una mujer tan guapa no puede decir cosas tan fuertes, pero yo las voy a decir por allá. No me importa que el tomate se cruce con una especie próxima al tomate, porque pueden hibridar de manera natural. Lo que me fastidia es que a una planta le introduzcan, que es la más común, la tragenia más común, más extendida en este momento, le introduzcan el gen de una bacteria que vive en el suelo, que no tiene que ver absolutamente nada con las plantas. ¿Qué pasa si a nosotros meten un gen de los cuernos así? ¿Qué pasa? ¿Cómo se da nuestra descendencia? Y si te cruzas con una normal le va a salir a los niños un cuerno solo porque recibe la mitad de la dotación cromosómica, pero algo va a recibir. Esos saltos tan tremendos en el orden establecido y que llevamos tratando de explotar, me duelen muchísimo. Como estoy convencido que no van a acabar con el hambre en el mundo porque Borlao no pudo y este no va más que a explotar situaciones, me parece que hay que aplicarle la base de la sostenibilidad, que es el principio de precaución, sin lugar a dudas. Es decir, el principio de precaución que me parece sabio es que usted no debe utilizar o vender o extender algo sobre lo que se cierna una pequeña duda de que puede afectar al medio ambiente o a la salud humana. Aunque no tenga usted las pruebas científicas. Eso es lo que les ha revuelto el estómago al personal, que su contestación es si usted no me lo puede demostrar científicamente, yo estoy autorizado para decir que usted no tiene ninguna razón. Es decir, esa es la oposición frente al principio de precaución. ¿Hace falta en este momento producir esas cantidades, que no es cierto que produzcan más, esas cantidades en el mundo de maíz o de soja o de tal para paliar el hambre en el mundo? No, porque las explotan ellos. El otro día leía una referencia que me pareció sumamente interesante. Con el 50% de la comida que tiran los hijos de la Gran Bretaña y sus descendientes, los de Estados Unidos, se acabaría el hambre en el mundo. Solo con repartir lo que tiran a los contenidores el 50%. Mientras ese despilfarro siga, y mientras la pobreza siga como es, no me hablen ustedes de acabar con el hambre en el mundo. Ni por supuesto me hablen ustedes de que van a preservar, a conservar, a defender el medio ambiente soltando un glifosato por el suelo o cualquier otro herbicida único al cual ya se ha perdido la resistencia. Pues esas plantas transgénicas también han sucumbido al efecto de las orugas que pretendían controlar. Las plantas transgénicas son taladradas como las otras por las orugas del maíz. Luego, ¿dónde están las ventajas? ¿Qué me están ustedes vendiendo? ¿La ciencia va a eso? No quiero seguir. Yo creo que tienen ustedes bastante con lo que han oído y ya le he robado bastante tiempo para que no me ponga muchas faltas. Muchísimas gracias por vuestra atención. Yo quería saber qué os parece que se haya establecido tres años para hacer una reconversión de una tierra que se ha estado utilizando todo tipo de productos fitosanitarios a agricultura ecológica. ¿Os parece suficiente? ¿Os parece razonable? ¿Tenéis vuestras dudas? Gracias. Yo te voy a dar mi opinión. Perdón, vamos a recoger unas pocas y luego vamos contestando. Vale, como queráis. Sí, prefiero yo así. Bueno, que nos ha sabido poco, nos ha sabido poco, no hubiera sido un placer escucharos a los dos mucho más tiempo porque creo que tenéis mucho que aportar. Pero la pregunta, la voy a centrar en Tello, en Javier, ¿no? Has dicho que te pareció, o sea, respecto a los transgénicos que pretenden vender las semillas patentadas y tal, ¿no? La Revolución Verde que regaló con sus centros de investigación y mejora, que regaló muchas semillas, pero también se le acusa a la Revolución Verde de haber producido una erosión genética brutal, fomentando las F1 y desplazando todas las variedades tradicionales. Sin duda, sin duda. Ahora si quieres te lo amplío. Sí, sí. Es que no me da tiempo a tanto. Buenas. Mi pregunta es, bueno, pregúntanos mi exposición. Se ha hablado aquí de los pesticidas cuando se regalaban y nunca mejor cargos de cultivo, las comerciales han hecho verdaderos estragos. Sigue. Verdaderos estragos. Yo me acuerdo cuando pequeño los limones en esta zona valían 15 pesetas y llegaron a ver valer 25 pesetas cuando un hombre ganaba 15 pesetas. Hablo de los años 50. Se trataron los limones con polvo para el praje. A partir de aquella fecha atacaron todas las plagas. Claro. Y esto es un cargo de cultivo y promocionado después con el servicio de extensión agraria que no le tengo nada que agradecer. Otros miembros de extensión agraria de otras comarcas sí se borcaron con la agricultura pero allí no. Allí se borcaron para desproteger a la agricultura, hundirla y proteger el ladrillo. Ahora los limones en este poema se están tirando. Tenemos un limón primo fiori de una calidad buenísima y se están tirando. Pena. De pena. Pena. Y entonces esto es lo que nos ha llevado la revolución esa que era la que nos iba a dar todo y nos ha quitado todo. Yo hago agricultura ecológica desde hace ya más de 20 años y tengo para contar muchas cosas pero vaya, termino. Gracias. Pues si queréis responder las preguntas que ya se han planteado y luego lo hacemos en otra ronda. Bueno, ¿respondo yo? Sí, sí, sí. Bueno, voy a empezar por el último porque más que pena lo voy a decir como los gitanos. Es una duca. Es decir, una duca entre los gitanos es la pena honda, la pena negra, esa. Esa, que no es lo mismo que la pena que decimos los payos. No es lo mismo. Efectivamente. Y sabe perfectamente que ahí está implicado todo un sector de comercialización que hace posible que al agricultor se le pague muy poco dinero y ellos multipliquen el beneficio para que después el consumidor consuma las cosas mucho más caras. Estoy completamente de acuerdo y es un peligro que se quiera establecer con la agricultura ecológica una marca. Es decir, Andalucía en su propaganda está vendiendo la agricultura ecológica como una marca. No. Mire usted, la agricultura ecológica es el reequilibrio de Andalucía. No se olvide usted. Intentamos que Andalucía sea un lugar sano, hermoso como lo ha sido siempre. No olvide que la campiña de Córdoba lleva produciendo desde que la describía. Es posiblemente antes en el siglo I el gaditano con columela la describía ya como la estamos viendo ahora y con los mismos trigos. Pues queremos eso, que Andalucía puede producir con sus tierras gran cantidad sin forzarla con nada. En Almería se está utilizando abono nitrogenado en exceso considerablemente. Ahora hay un problema con los nitratos porque ha salido una normativa y vamos a ver cómo la Junta pone en marcha eso de los nitratos. Todavía no conozco ningún caso donde la inspección haya ido y haya tomado allí a ver si hay para poner en orden el asunto. En otras palabras, vamos a tener que volver al sentido de la agricultura que es el sentido común y a eso se le puede llamar agricultura ecológica pero no a todo lo que estamos haciendo. Y voy a responderle a ella también de los tres años al mismo tiempo uniendo con usted. ¿Quién pone los reglamentos? ¿Con qué base científica se ponen los reglamentos de producción ecológica? Vamos a ver si echamos cuenta de algunas cosas porque esos reglamentos no contemplan la singularidad de la agricultura mediterránea. Vamos a ver. Que a mí me digan que para poner una parcela en ecológico tengo que utilizar estiércol de vacas ecológicas es el colmo. ¿Cómo que tengo que en materia orgánica de vacas ecológicas? ¿Y dónde están las vacas ecológicas en el mundo? Solo para la provincia de Málaga. ¿Dónde están? ¿Dónde está eso? ¿Quién ha puesto lo de los tres años? ¿Por qué lo de los tres años? ¿Por qué no sirve un análisis si es que ese suelo microbiológicamente está muy bien y ha degradado todos los fitosanitarios que se echan? ¿Por qué no en el primer año? ¿Por qué en vez de decir tres años no dices se hace un análisis de este tipo y si el resultado del análisis es así se pasa automáticamente a ecológico? ¿Por qué tres años? Mire, hay productos que tardan más de tres años. Por ejemplo, el bromuro de metilo que ha sido ya prohibido en los suelos que ha sido reiteradamente utilizado sigue quedando bromuro de metilo cinco o seis años después de prohibirlo y con esos ¿qué hacemos? También le aplicamos los tres años el endosulfán que ha sido un clorado peligrosísimo. todavía se siguen encontrando residuos de endosulfán si no se lo pregunten a los de las abejas que se las mata cada lunes y cada martes el endosulfán. Claro, entonces, ¿quién pone esos reglamentos que me irrita? ¿Dónde están nuestros funcionarios ilustrados? ¿Quién le da el mensaje para defender en Bruselas lo que tienen que defender sobre la singularidad de nuestra agricultura? ¿Dónde están esos? ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la investigación pagada para estudiar eso en nuestra agricultura? ¿En nuestros campos? No, mire usted, a nosotros con la palomina que cogemos de los palomones del campo nos va igualmente bien que con la vaca ecológica o con las cabras que han comido restos de cosecha nos va exactamente igual porque nuestros suelos descomponen todos los productos fitosanitarios que puedan llegar. O volvemos a la Escherichia coli de este verano ¿Han dicho de dónde procedía esa cepa mutada? ¿Han dicho de dónde procedía? ¿Por qué no lo han dicho? A ver si se le escapó algún laboratorio no voy a decir de dónde por el tubo del desagüe a ver si pasó eso ¿Por qué esas cosas no la preguntan nuestros políticos y nuestros funcionarios en Bruselas? Porque yo los he visto ir a Bruselas se lo voy a decir como decía Camilo José Cela con los congojos aquí yo voy como un país soberano igual que sé más o que sé menos me da lo mismo pero no tengo por qué achantarme y van achantados ¿Quién no les da la fuerza aquí política para que hagan eso? Me pregunto tantas cosas usted ha hecho una pregunta dura ¿A quién la ha iniciado? ¿A quién de los limones la ha iniciado? Pero la suya es bastante fuerte esa es mi opinión no sé si le servirá de algo efectivamente produjo una erosión genética importante desaparecieron trigos magníficos que ahora están intentando recuperar yo soy de la provincia de Cuenca de un pueblo donde acaba la alcarria y empieza la serranía para que vean ustedes que las abejas a mí no me tocan de lejos que soy alcarrello ahí había trigos espelta esos trigos negros que dan ese pan que ustedes hace ya siglos que no comen ese pan que se cocía una vez a la semana y duraba ocho días con la miga blanda y que estaba siempre jugoso porque tenía unas harinas muy fuertes ahora reciben ustedes desde Francia barritas de pan congeladas se las meten en el horno eléctrico las compran por la mañana y por la tarde ya chicle cuando la van a partir esos son los trigos que han desaparecido esos son los trigos que han desaparecido y están buscando efectivamente y hay muchos más casos de erosión genética que nos llegarían al ciudadano porque esos programas de televisión no cuentan estas cosas estoy seguro que habría un público importante que oiría esto porque es que es necesario saberlo y cuando llego ahora a unos restaurantes y me encuentro que me ofrecen carta de vinos carta de las comidas pescados carnes y carta de pan pero si para comer bien no se necesitan tantas cartas hagan ustedes las cosas bien si con que el pan esté bueno está bueno si con que sepa freír un huevo está bueno si el huevo es de gallina que no sea de criadero de esos está más sabroso ¿por qué no ofrecen ustedes estos y eso cuando uno lo prueba vuelve claro esas son las cosas que fomenta el comercio los fenicios no nos dejaron grandes ciudades como los grandes templos los egipcios nos dejaron algo peor el veneno del comercio y el comercio no tiene moral en el comercio se vende lo que sea acabo de publicar un artículo que no tiene referente mundial soy así de raro me pregunta la gente de Almería oye estos productos microbiológicos ¿contiene lo que dice la etiqueta tiene tricoderma por 10 elevado a 9 esporas esto tiene micorrizas durante dos años y medio me he dedicado a estudiarlos ninguno contiene lo que dice la etiqueta estoy hablando el que quiera el artículo yo se lo Juan Felipe no está por ahí pues a vosotros yo os mando un ejemplar de la revista para que lo distribuyáis para que tengáis datos que hasta ahora porque esto es como el adulterio todo el mundo sabe que existe pero demostrarlo es difícil pues está la demostración del adulterio esta sí que es por favor eso es el comercio y ustedes representan un soplo de aire fresco para que eso acabe con su actitud y su comportamiento así que muchachos jóvenes y los menos jóvenes sigan ustedes presionando a la sociedad háganlo denme ese gusto por haber venido aquí esta tarde por favor presionen y si necesitan argumentos y yo los tengo llámenme que yo se los proporcionaré no se preocupen pues si alguien quiere presionarle con alguna pregunta más tenemos otra ronda y nos vamos al descanso pues es que vamos a que hablen todos hombre a ver ya pero para que hable todo el mundo por allí por favor ah vale voy a cambiar porque la sociedad está ganando puntos al profesor Tello tuve la suerte de conocerlo en Almería precisamente con charla de transgénicos y le quería preguntar usted sí que fue una voz clara le he visto antes así de refilón y ahora le veo que no he podido saludarle ahora le saludo bueno quería dirigirme a ella porque yo llevo 20 años también estudiando los hongos para que luego digan pues ya vea hay algún hombre por ahí que es un poco que lo va bueno yo quería porque es una cosa que remacho mucho cuando hablo de mis observaciones soy agricultor ecológico llevo toda vida produciendo maíz y cosecho todo tipo de maíz en Aragón en una comarca que se hace mucho transgénico y tengo mis observaciones en campo me propongo me propongo si usted tiene la posibilidad de poner mi campo a su servicio en las observaciones que necesite usted es la excepción que confirma la regla entonces si me parece que si sería un placer porque realmente hay poca hay poca gente que te da la oportunidad y a su vez hay pocas oportunidades y las observaciones suyas pues serán bien recibidas por mi parte porque así aprenderé con usted y estaré encantada de analizar ese suelo y de ver que pasan esas raíces de ese maíz quería comentarle que ha dado de pasada un fenómeno que yo lo comento siempre que lo vi del estudio de Elena Álvarez Buya de México de la Universidad de México de la cual saqué muchos datos que era el aumento de lignina en la planta transgénica porque este concepto es un concepto casi el más importante porque el agricultor en el valle del Ebro pone el transgénico casi más importante que el tema del insecto y estamos llegando a un punto en las plantas que he visto evolucionar también en las que nos contaminan que le traspasa ese fenómeno en todas las condiciones o sea el aumento de lignina es fijo puede ser que el aumento de toxina sea diferencial incluso en granos en la cantidad también de contaminación sin embargo el aumento de lignina es inmediato y se da en todos los casos y observados y de hecho tenemos un problema grande con las propias cosechas de los transgénicos es que las máquinas que llevan las picadoras ya incorporadas debajo tienen que ir con el corte levantado para cosechar porque no pueden se fastidian las cuchillas de lo duro que es que a su vez implica otra cosa que es que esos tallos como se intenta repetir porque estos son campos de aspersión grandes y están muy mecanizados por eso se pone si no se pondría tampoco es que luego se tienen que meter trituradoras porque no hay manera de descomponer yo recuerdo que antes cuando quitamos la cosecha de maíz de un año para otro poniendo trigo desaparecía la cosecha de maíz y desde el momento que está por este factor se creaba años y años así que hay que picarla porque no hay manera de sembrar ni con las sembradoras directas porque son tan duros que no lo cortan ni la cuchilla eso también está haciendo hacer permanente la toxina en el suelo muchísimo más tiempo yo sobre este factor de la lignina hay tantísimas consecuencias peligrosas y tal y por eso quería preguntarle que el tema de la lignina también lo he observado en varios tipos de hongos como el ustílago maidis que le ataca muchísimo que es un parásito y gravísimo en el maíz y le ataca el transgénico y yo creo que solo puede tener relación con eso porque lo he visto en primer año en campo nuevo con ataques importantes mientras que teóricamente no tiene insectos que lo coman para que lo integren y aparezca el ustílago bueno mi pregunta para no perdón para que no haya más eso quería decir el tema de la lignina en cuanto los hongos micorríficos del suelo ¿has observado algo de cómo era su influencia? en la interacción concreta de la lignina con los hongos micorríficos no lo que sí hemos observado es que después de dos o tres ciclos de maíz transgénico primero hemos observado que los hongos micorríficos sí colonizan al maíz transgénico que eso es una cosa que cuando discutimos la dependencia del maíz transgénico frente al maíz local a la micorrisa los vendedores tanto los vendedores de inóculo de micorrisa que les interesa que las micorrisas funcionen en el transgénico porque ahora el comercio está en los transgénicos yo tengo que decir que estoy muy enfadada con los vendedores de inóculo de micorrisa suponiendo que sea inóculo de micorrisa lo que vende porque han acabado en dos años o tres que han puesto de moda los inóculos de micorrisa con toda el conocimiento con toda la experiencia que hemos aportado a la gente que hemos trabajado en micorrisa porque ellos van realmente a vender algo con las mismas ideas que vendían antes el producto de efecto sanitario te venden la micorrisa no tiene nada que ver entonces ellos han colaborado muchísimo a que la gente se desanime en aplicar hongos micorrísicos porque le da unas expectativas a los productores que no son reales entonces el el usted me preguntaba si ha observado ah con la línea no eso eso está claro está reportado en la investigación que la lignina actúa sobre las poblaciones microbióticas y yo ahora estoy haciendo terminando un experimento donde cultivo maíz transgénico lo pico y lo integro y voy estudiando cómo evolucionan las poblaciones de hongo micorrísico y de bacterias de la de la de la de la maíz y en aquellos suelos donde no se ha enterrado y estoy estudiando qué pasa al final de esos ciclos cuando planto de nuevo maíz local es decir un poco tener tener esa referencia lo que sí hemos visto es que la micorrisa los hombros de la micorrisa sí entran dentro de las raíces del maíz transgénico eso es verdad lo dicen los vendedores de como defensa una cosa es que entre y otra que actúa y otra cosa que haga algo por ejemplo en un tomate que tenga resistencia fusarium no entra en el inóculo de micorrisa porque el tomate tiene una señal de que a un hongo ni agua entonces cuando viene a tocar el apresorio del hongo de la micorrisa el tomate no lo deja entrar eso es un caso pero ahora en la planta transgénica no hay ninguna resistencia frente a hongo pero qué pasa con el apresorio el apresorio empieza a dividirse el apresorio tiene que ser una ifa xenocítica sin divisiones empieza a dividirse y se empieza a quedar como apelotonado en la entrada no le dice que no entre porque finalmente entra pero invade de una forma anormal y una vez que está invadida la raíz no trabaja para la planta la explicación que le podemos dar es que no han coevolucionado los hongos del suelo con la semilla del maíz si yo planto un millo de lanzarote un millo enano sabe que en lanzarote hay una variedad de millo enano que es maravillosa porque como hay un viento continuo se planta un millo enano que te da tres y cuatro piñas usted planta un millo de lanzarote en un suelo sano y el millo se llena del hongo de la micorrisa y tiene un efecto de desarrollo de desgracicimiento una respuesta que usted la puede ver que es del libro usted planta en ese suelo sano lleno de micorrisa una semilla transgénica la raíz se infecta pero para mí nos prueba porque la planta sale exactamente igual que si no hubiera el hongo de la micorrisa que pasa que efecto tiene eso sobre las poblaciones de micorrisa a la larga que si la planta y el hongo no están interaccionando es una simbiosis mutualística llega un momento que el hongo se aburre y el hongo ya no se multiplica entonces eso hay que tener cuidado con eso porque te dicen no, no si se micorrisa se micorrisan pero de forma totalmente presencial y a la larga se acaban con las poblaciones de la micorrisa y solamente micorrisa aquellos hongos que sean muy infectivos que no tienen por qué ser los más efectivos entonces se van seleccionando en el suelo poblaciones de hongos que no son a lo mejor los más deseables como por ejemplo el glomus intrarradice que es el que más está comúnmente es muy infectivo pero realmente es mucho más cañero a lo mejor que un glomus mose la diversidad del suelo que es la clave se pierde con las plantas transgénicas y eso estamos terminando ahora unos estudios que nos quedará a lo mejor porque los tenemos que repetir dos o tres veces porque en otro tipo de trabajo a lo mejor lo hacen una vez te sale lo publica aquí tienes que ir con las cosas muy claras porque cuando lo digas una vez lo tienes que decir alto y claro desde que terminemos vamos a empezar a publicar y bueno vamos a ver lo que va pasando y con la lignina ya le contestaré porque estamos enterrando las cañas del millo muchas gracias nos queda vamos un poquillo más de tiempo y vamos un poco apretados porque la gente que nos acoge aquí en la EOI tienen que cerrar a una cierta hora entonces no podemos prolongarlo mucho más entonces vamos a tomar una pregunta más una respuesta breve pero intensa y vamos a un descansillo que después nos espera un debate bastante interesante sobre cómo está el tema de los transgénicos a nivel político en la Unión Europea que creo que merece la pena que le demos el tiempo que le corresponde si bueno yo creo que es breve pero intenso lo hemos estado hablando en la comida con el señor que está en la primera fila y tiene que ver con algo que es algo muy tabú en España yo sé que a todos los que estamos aquí somos amantes de las cosas buenas un huevo auténtico un pollo auténtico un pan auténtico pero hay un tema que es el famoso aceite de colza de lo cual hace ahora 30 años que hay personas fallecidas hay personas que están peor que en el holocausto y que eso tiene que ver nada de aceite de colza sino con los órganos fosforados famosos de los cuales hay algunas investigaciones políticas pero no realmente de las personas que aman su profesión biólogos, médicos o algo parecido esto es un campo de trabajo muy interesante y a mí me gustaría saber cosas al respecto yo al principio planteé esta pregunta para Cristian el biólogo molecular y la planteo ahora aquí con estas personas españolas muy lúcidas porque pienso que los españoles son muy lúcidos pero las instituciones socavan cualquier iniciación que están a la altura europea entonces la pregunta va referida a el escándalo aceite de colza o síndrome tóxico yo voy a hacer una sugerencia como es un tema un poco fuera de la jornada si queréis dar una respuesta breve y lo habléis durante el café yo simplemente agradecerle el recuerdo de aquel escándalo y aquella perversión del mercado y decir darle a usted la razón las administraciones no han querido seguir aclarando las cosas y cerrar el caso para evitar el escándalo eso es lo que le debo decir y lo que puedo decirle pues si os parece volvemos aquí a las 7 y 5 6 y 5 perdona no he lo que le debo decirle es lo que le debo decirle que la gente es lo que le debo decirle Gracias por ver el video.